Impresionable, Pania 97, el pícoro Santa Cruz, Buenavista, la gallina doble S, y toda la gente de Hidalgo, bienvenidos hoy, allá nos vemos martes 16 de abril, en Hidalgo. ¡Sobie! ¡Sobie! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Pania, Pania, Pania, Pania! ¡Dicen! ¿Y qué se creen? ¡Ahora sí! ¡Llegó el sabor! ¡Pania! Sonideros de Corazón TV, lo más viral del movimiento sonidero. ¡El gato es la cargiana y la rubia salsera! Esa noche, la hermosa brindadí, la niña izquierda, el samorenseque, la linda Gillesi, ¡Yohanna, el cuido por chica matera! ¡Estos de batera en tielia, para carne triste, el mambo xomo chino, y son pola linda brindadí, la madre gobernable! ¡Pania! ¡Pania 97! ¡Chicharril y gus y gus! ¡Los grandes cruz! Susano, pijafiero, Miguel y Taco Auténticas y originales Triunfadoras, elegantes sorpresas La teña se chafi y siempre por naturaleza La nena fantasma, sombrero del barrio Malditos y pasques Y patos de la roma cholo El peito y oscas El pollo de zapote, quito y juan y goma ¡Sabor! Mario Mario Jr. Los Pujas, la bandida libertad Mi compadre Xochi ¡Sabor la bella Columba! La doble S Para la bella Visea ¡Caldunza! Esas maravillales Mi compadre Cris ¡Sabor y Fonse! El poble Chiquita ¡Sabor la Ana Maronita Trini! Y siempre compañía Mi compadre Jimmy ¡Malditos veinticinco! ¡Conchito! Que suene Que suene ¡Malditos! ¡Panía, pan! ¡Panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Panía, panía, panía! ¡Y que venga el sabor! ¡Ahora! ¡Panía! ¡Panía! ¡Chicharrón solito, solito! ¡La pan aburra! ¡Y siempre compañía! ¡Para florecita exterior! ¡El sonido que se toma! ¡Para Rita y Jesse! ¡De misiones! ¡Mi compadre! ¡El famoso! ¡Grabio! ¡Teletón! ¡Y el Roger Negros Juavisanchito! ¡Y la linda Karen! ¡Tritas de show! ¡Saca! ¡Y con mi compadre Freddy! ¡Y su amor, Claudia! ¡Los budas! ¡La maldita libertad! ¡Para gatito! ¡Y su único amor! ¡El famoso! ¡Chimondín! ¡La mana de la liberación! ¡Panía! ¡Chamaco 57! ¡Panía! ¡Para mi compadre Landro! ¡Su pequeña Valentina! ¡Todos los del barrio británico! ¡Hijo del quinto barrio! ¡No es el curso! ¡Y los grandes club! ¡La mana ingobernable! ¡Eso que mataron a 7-9! ¡Panía! 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 ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! La parte súper especial y más esencial en este hermoso sueño llamado Mañana 97, el sueño más hermoso de Marcito Rojas ¡Y que vale el sabor! ¡Muchísimas gracias a todos! 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 ¡Muchísimas gracias a todos!